Bienvenidos todos. Hoy vamos a aprender frases en inglés con la película Alien. Let's do this. I think we ought to discuss the bonus situation. I think we ought to discuss the bonus situation. Ought to, de hecho, es dos palabras. Ought to. Es un verbo que significa deber. Should. Es un poco antiguo, pero aún se usa hoy en día. Bonus significa bono. Entonces el hombre está diciendo que deben hablar del bono que van a recibir. Next phrase. Quit griping. I like griping. Quit griping. I like griping. Quit griping. To gripe significa quejarse. No es tan común como complain, que también significa quejarse. Entonces, el hombre está diciendo a la mujer que deje de quejarse. Mujeres. This place gives me the creeps. This place gives me the creeps. This place gives me the creeps. Esta frase significa me da miedo. The creeps significa miedo en este contexto. Otro sentido de esta palabra es una persona grosera o vulgar. También es un verbo to creep out que significa darse miedo. O simplemente to creep que significa colarse. Next phrase. Walk in the park. Walk in the park. Walk in the park. Se dice esta expresión para indicar que algo es fácil. Literal significa un paseo por el parque. Es así de fácil que es como dar un paseo por el parque. Next phrase. What's the matter? What's the matter? What's the matter, man? Esta frase significa cuál es el problema. Literal, matter, significa asunto o cuestión. Pero en este contexto es mejor traducirlo como problema. That's it, everybody. Si tienen alguna duda, avísenme en los comentarios. Denle like al video, compartan el video y suscríbanse a mi canal. Soy el mulato loco. Now get the hell out of my face.